Bueno, tenemos invitada en el piso, así que ya lo absolvamos y le damos el paso a Manino, que está con ella. Bien, vamos a charlar con Ana Laura Pagliano. Hola Ana, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Buen día. Bienvenida, hola Ana. Bien, el domingo es el Día de la Madre y es un día, siempre el Día de la Madre, es un día especial. Y Ana es mamá de Ludmi y de Santi, Santino. Y la verdad que, bueno, en este país es difícil conseguir una adopción y vos sabés todo lo que tuvieron que pasar. Ser padres adoptivos es, el otro día charlaba con Pedrín Reinaudo y me decía, los padres adoptivos lo único que queremos es entregar amor. Y a veces en ese momento, en esa lucha, muchos bajan los brazos, ustedes no. Sí, el caso nuestro fue distinto al sistema tradicional. Nosotros estábamos anotados en el registro de adopción, después de varios intentos de fertilización in vitro, no tuvimos suerte y nos anotamos. Pero hace por lo menos 15 años en el registro de adopción y bueno, ya de por sí, todavía estaba en San Francisco la sede. Después pasó a Córdoba directamente y ahora supongo que van a cambiar. En teoría la ley está divina, la reforma de la ley, pero hay que ver si después la aplican, porque eso es otra historia. Pero cuando nosotros nos tocó, fuimos a San Francisco, bastante complicado y bastante feo. Te digo, la verdad, nosotros nos volvimos ese día con la cara por el piso y re desilusionados, porque nos atendieron, así se supone que una psicóloga y una asistente social, completamos, la primera vez no, la primera vez te informan lo que tenés que llevar, eran mil millones de papeles que había que juntar, nos llevó como dos meses juntar todo, y la segunda vez ya pasábamos a una entrevista con la psicóloga y la asistente social, donde te hacen completar una planilla, donde pones desde, si querés, con color de ojos específicos, color de pelo, horrible, pero bueno. Edades, características, cualquiera, no, o sea, no. Por ahí a lo mejor uno tiene el prejuicio de pensar que no sería capaz de afrontar una adopción con un niño más grandecito. Por lo general la persona que va por primera vez a consultar por una adopción piensa en un bebé o hasta 3, 4 añitos. Nosotros no, nos habíamos anotado para el grupito de hermanos, no tantos, porque no teníamos ni el lugar ni las condiciones como para recibir tantos niños. Pero bueno, eso quedó en la nada, porque ese mismo día nos dicen, bueno, tienen de 7 a 10 años de espera, como mínimo, o sea que yo contaba que recién a los 50, a los 45, a los 46 iba a tener suerte, con mucha suerte. Y lo otro que nos dijeron, tampoco les van a dar un bebé porque se prorratea la cantidad de años que tienen ustedes. Y quedaban, viste, que no tenés opción de emitir palabras. Claro. Entonces, sí, no, sí, no. Cada cosa que decías te sorprendía para mal. Sí, y bueno, nos volvimos igual, presentamos todo, todos los años renovábamos la carpeta, hasta que un buen día me vienen a buscar al negocio que yo tenía en el centro, porque sabían que yo no podía ser mamá, y nos dicen, mirá, hay una situación, hay unos niños que necesitan en guarda. Le dije, no, yo en guarda no quiero, porque las guardas no... En este país por lo general no se le da a la familia en guarda al niño. No, bueno, dice, pero este caso es distinto, porque bueno, lo manejaban en el tribunal de acá y demás. Y bueno, y no lo pensamos mucho, no podíamos, eran tres hermanitos, no podíamos con los tres, entonces un matrimonio amigo, que estaban en una situación similar a la nuestra, y dijeron, no, bueno, nosotros también, yo, listo, nos embarcamos las dos parejas en esto. Y en el 2015, el 19 de junio, dos días antes del Día del Padre, nos llaman para que vayamos a buscar a nuestros peques, ahí a la oficina municipal que está sobre, no me acuerdo de, no me acuerdo cómo figuraba en aquel momento, si de niñez, adolescencia... De niñez, adolescencia y familia. Sí, no me acordaba el... Perdón, pero ¿y cuánto tiempo pasó de ese llamado a la inscripción de ustedes? Porque te habían dicho de 7 a 10 años. No, pero no vino por el registro de adopción, por eso te digo, no tiene nada que ver. No vino por el... Nosotros después renunciamos al registro de adopción, porque para poder ser familia en guarda no podés pertenecer al registro de adopción. Perdón, no había captado eso entonces. Y entonces tuvimos que renunciar a aquello y nos embarcamos en esta aventura. Y esa aventura comenzó, como decías, en junio del 2015. Junio del 2015. Y me imagino ese proceso, ¿no? Porque el proceso, digo, de la tenencia definitiva. Una cosa es guarda, otra cosa es tenencia definitiva. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿De junio del 2015? Fueron dos años de guarda solamente que se iba a... O sea, en teoría tendrían que ser seis meses como máximo. Sí. Dos periodos de tres meses. Pero bueno, por diferentes cuestiones y razones se fueron renovando los periodos, renovando los periodos, y eso, o sea, si bien era una incertidumbre, nos favorecía a nosotros como papás, porque cuanto más tiempo pasaban los niños con nosotros, ya... Más cariño... Sí, era como imposible. Y siempre recalco lo mismo. Nosotros tuvimos la... No quiero mirar las fotos porque yo empiezo a llorar. Ya cuando fui la primera, giré porque digo, ya no pongo a llorar, soy muy llorona. Qué lindo. Y ellos le hicieron entrevistas a los niños para saber si estaban de acuerdo, si querían. Santi cuando vino con nosotros tenía seis años y Ludmi tenía casi tres. Brune, que es la otra pequeña, tenía un añito recién cumplidito. Y bueno, tuvimos la enorme suerte de la jueza que nos tocó, que es una persona con una calidad humana excepcional, que trató el tema como corresponde, pensando en los niños y escuchándolos a ellos. Nosotros estábamos solamente para acompañar. Una experiencia totalmente distinta a que ya he contado de lo de San Francisco. Nada que ver. Nada que ver. Ellos, como decís, son hermanos, son tres, siguen teniendo relación con los más pequeños. Sí, sí. La semana pasada fue el cumpleaños de Ludmi y estuvieron en casa. Pero sí, se juntan a jugar, o van a la casa de Brune, o Brune viene a la nuestra. En todos los eventos está. Y nosotros estamos en los de ellos, así que ellos, y es más, al principio era todo así como medio complicado porque la familia que tiene a Brune tiene otros. El papá tiene hijos de un matrimonio anterior y entonces eran los hermanos de los hermanos de los primos de los tíos. Y a nosotros se nos hacía una meca y ellos la tenían clarísima. Claro. Claro. Vos, por cómo sos, por tu forma de ser, me imagino que eran... Divina. No, 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 de charlar, de no ocultar nada, de hablar. Porque por ahí hay algunos que toman la decisión del principio de no contar nada. Estamos hablando de un caso distinto. Por ejemplo, ya, como decía, Santi tenía seis años, ya uno conoce un poco. Hubo consultas de ellos para con ustedes, esas charlas que se dan, muchas. Y desde el principio tuvimos un psicólogo, que no solo ayudó a los niños, sino que nos ayudaba a nosotros. Porque para nosotros era totalmente nuevo. Claro, un cambio de vida. De golpe no tuvimos tiempo de asimilar, ni imaginar, ni pensar nada, porque nos llamaron y le dije, mira, tenemos esta situación, tita, tal, listo, se concretó. Y bueno, y nos encontramos ahí paraditos los cuatro, en casa. Y entonces, de arrancada nomás, fuimos a un psicólogo y ahí trabajamos. Y era pobre Fede, lo tuve, lo torturé durante mucho tiempo. Fede, ¿qué hago con tal cosa? ¿Cómo respondo a tal otra? Claro. Porque no solamente está el tema de cómo sobrellevar la relación, que uno tiene a veces un montón de dudas y un montón de cosas que no sabes cómo resolver, sino en la situación nuestra de qué responder a cada cosa. Pero fue maravilloso. ¿Y cómo estaban ellos? Digo, porque Santi con seis. La verdad que uno intenta, no se ponen, no podés ponerte en el lugar porque lo tenés que vivir, ¿no? Pero ya un chico de seis años hoy por hoy, con lo que significa, pero de tres también, de tres ya tienen su... Sí. ¿Y ellos cómo fueron reaccionando? O sea, ¿se dieron cuenta rápidamente? Sí, ellos sabían todo desde el principio, sabían que no podían quedarse donde estaban y que tenían que vivir con otras personas. En un principio éramos Ana y Luciano, pero no pasaron muchos meses. Ludmich casi no hablaba, entonces cuando comenzó a hablar empezó a decir, lo primero que dijo fue papi, con un nudo en el estómago para mí, porque yo era Ana y él era papi. Pero bueno, creo que a los tres meses ya los dos nos llamaban mamá y papá y... Y Santi que era más grandecito, él ya hubo que trabajar especialmente. Mucho, trabajamos con el psicólogo, pero siempre le digo a mi marido, vos lo conocés a mi marido, que si hubiera sido un pichoncito nuestro, sería un pichoncito de loco. Y nos tocaron dos niños maravillosos. Y siempre le digo a todo el mundo que el universo, Dios o quien quieran llamarle, tiene tiempos que nosotros no entendemos. Porque antes de que sucediera esto, inclusive hasta después de haber ido al registro de adopción, yo dije, pero ¿por qué no? Si yo tengo tantos deseos de ser madre. Y dije, bueno, ¿será que no tiene que ser? Y cuando me relajé, el de arriba dijo, bueno, esto es para vos. Y me tocaron los dos niños más maravillosos que pude haber soñado. Ana, recién decías, en un nudo en el estompo, que dijo primero papi. Pero cuando dijo mami, ¿qué pasó? Porque eso lo esperaste mucho tiempo. Silencio. Fue una pregunta, en realidad. Porque Santi se dio cuenta que primero le decía, perdón, que le decía papi a Luciano y a mí me decía Ana. Y un día nos llamó a los dos juntos, estábamos en el patio, y él estaba en la puerta y dice, papi, Ana. Y le sonó raro a él. Yo le digo, sí, mi amor, ¿qué pasa? Y bueno, no sé qué nos pidió en ese momento y no dijo nada. Y pasó un rato y al rato él me preguntó, ¿y si yo te puedo decir, mamá? Amor. Mira, le digo, vos me podés decir como vos quieras, mamá, tía, gorda, Ana, como quieras. Siempre que tengas en claro, y siempre se los repetí, que ellos tenían una mamá de la panza y otra mamá del corazón. Y siempre les dije que eran muy afortunados porque tenían dos mamás. Independientemente de lo que haya sucedido o qué, ellos tenían dos mamás. No tenían figura paterna, pero anterior, pero sí materna. Así que bueno, así fue y así arrancamos. Y me imagino que, como decís vos, dos niños maravillosos, con muchas charlas, con mucho de hablar. Hasta vos te estás descubriendo, sorprendiendo. Bueno, como todas, mamá. Nos cambió absolutamente todo, desde los horarios, las irresponsabilidades. De golpe tuvimos dos niños en edad escolar que no tenían... Cuando voy a arrancar de cero, es más fácil, porque de a poco vas incorporando cosas. ¿Qué te parece? Así que andaba todo el día con papeles pegados en la heladera, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Cuando vos te agarras, estabas trabajando en el centro, en el local comercial. Y después de ahí hasta tuviste que cambiar tu vida. Sí, por eso también decidimos que yo vendiera el negocio mío, porque tampoco quería, no quería que ellos pasaran todo el tiempo ahí. Y yo quería disfrutar lo que habíamos conseguido. Entonces, yo me decía, bueno, pero... Y sí, es así. Así que dejé el negocio y seguí trabajando con ellos. Toma tranquila agua. Estamos con Ana Laura Pagliano, Bueno, charlando un poquito de esta historia de vida familiar, la verdad que es muy lindo encontrarse, yo siempre digo, con mamás, papás adoptivos, la verdad que me encanta charlar porque... Le pasa todo lo mismo que a ti te pasa a vos. Te emocionan, le brillan los ojos. El otro día con Pedrín también, decir nosotros qué queríamos, cuánto tiempo estuvimos para entregar ese amor. Y también decía lo mismo, ir a San Francisco y él contaba esa experiencia. Están en el puesto 49. ¿Cuántos bebés entregan por año? Uno. ¿Se te cae? No, no, no. Sí, es una cosa que... Porque a veces se habla tan livianamente. Bueno, adoptá. Sí. Adoptá. Como si fuera... Y otra cosa. Que nadie, a la hora de analizar todos los dramas que tiene una adopción, los vericuetos legales o de papel o lo que fuera, nadie tiene en cuenta una cosa. Nadie prepara o nadie testea, por decirlo de otra manera, a los adoptantes. Porque no todo el mundo está preparado para tener un livianado. Sí. Yo conozco muchos casos. Claro, se encontraron. Donde después de un tiempo no quieren saber más nada y es terrible. Tremendo. Terrible para las dos partes. Sí, sí, sí. Para los papás porque se sienten mal, por sentir rechazo. Y para los niños porque otra vez, otro rechazo. Sí, sí, no, no. Inimaginable. Falta eso. A mí me parece que más que agilizar los papeles, pues los papeles de última los conseguís. A mí me decían, tenés que, y yo ya los tenía los papeles por la duda. Sí, sí, sí. Cuando vos tenés el deseo, los conseguís. Sí, sí. Pero más que eso, tiene que haber... Escuché que en el proyecto nuevo de Córdoba hay un curso que tienen que hacer. Ojalá sea un curso extenso y donde analicen por completo la familia que quiera adoptar. Porque a veces lo piensan desde... Yo siempre les digo a... Desde un lado romántico, digamos. Y después hay que vivir todos los días. No es lo mismo. Ser mamá que tener hijos. Son dos cosas muy diferentes. Sí, sí, sí. Cuando vos tenés el deseo de ser mamá, hasta... Hay gente que no entiende por qué hay personas que se dedican a los animalitos. Son mamás, de lo que sea. Sos mamá. Ser mamá es un sentimiento, no es una acción. Entonces, a mí me parece que hay gente que a veces busca hijos para terminar de completar algo en su vida. Sí, sí, sí. Y no para terminar de dar algo que les sobra y que tienen para dar. Por eso es que a mí me parece que más que reformar las leyes de adopción, tienen que hacer hincapié primero en seleccionar las personas que van a estar a cargo de eso. Porque me ha pasado. Porque en el proceso nuestro hemos visitado. Después de que los niños estuvieran en guarda con nosotros, San Francisco, Córdoba, nos hacían ir a distintos lugares. Y tenías el 50% gente maravillosa. Y el otro 50% con unas caras que voy a decir... Yo necesito que me traten con cariño. Porque estoy poniéndole todo lo que puedo para hacer esto. Y necesito sacarme las dudas. Y por ahí te encontrabas con unas barreras. Sí, que previamente seguro también pasaste por un montón de cosas. Y todas las familias que quieren adoptar. Porque lo intentan de mil maneras. Porque buscan las mil y una formas. Y llegas a ese punto con mucha esperanza e ilusión. Pero también como ya con ganas de resolverlo cuanto antes. Y a veces te encontrás con gente que no... Que para mí la gente que está a cargo de eso tendría que ser simpática, agradable, contenedora. Pero por ahí no... Es una empleada que está ahí porque, bueno, le cayó ahí, digamos. Y debería también eso ser parte de la reformulación de un área. Exactamente. Porque le ponen mucha pila al tema del papeleo, al tema del tiempo. Y en realidad, el tiempo... ¿Por qué no hay bebés? No es que no hay bebés. Los dejan crecer a los bebés. Claro, van a crecer. Claro. Porque el sistema es nefasto. Porque si alguien dentro del periodo de un año llama, preguntando por ese niño, alguien de la familia biológica, se vuelve a contar desde ese llamado otro año más. Claro. Entonces, ¿para qué? Si podrían solucionarlo de otra manera. O sea, para mí hay muchas cosas que no están bien y que no las tienen en cuenta. Ojalá que esta ley nueva que está por implementar en la provincia de Córdoba sea la solución y la que la puedan copiar el resto de las provincias. Porque la verdad que en vez de ser un proceso maravilloso, antes de que lleguen los niños, es un proceso espantoso. Ana, coincidís por ahí, más allá de que tu historia es una historia distinta y particular. ¿Coincidís que a medida que van creciendo los niños, es más complicado para ellos ser adoptados cuando más pasa el tiempo? Mirá, yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Yo no me hubiese imaginado a lo mejor cómo hubiese sido con un niño, sobre todo de seis años, porque de tres es todavía casi un bebé. Pero de seis es como decía, ya viene con su historia, ya viene con sus cosas, con sus pensamientos. Y fue maravilloso. Yo creo, creo que tiene que ver con el sentimiento con el que vos lo abordás y con el cuidado que vos tenés de tratar de hacer lo mejor posible. Que fue, que nosotros decidimos manejarnos con el psicólogo, que nos ayude a nosotros mientras nos ayudaba a ellos. Para mí, esa es la clave. Más allá del amor. Yo he visitado, perdón que te interrumpa. Sí. Con mi marido, antes de que tuviéramos los chicos y todo, visitamos, por error, porque no sabíamos que no se podía, en San Marcos Sierra hay un hogar, está muy perdidito en la vegetación, que son todos chicos grandes, porque son los que ya salen de los refugios, hasta siete creo, y van de siete a dieciséis o dieciocho, que ya tienen que dejar de pertenecer al sistema. Yo lloré desde que entré hasta que me fui. Porque cuando arrimamos el auto hasta donde llegábamos, se agolparon todos en el tejido. Claro, nosotros no sabíamos, por ignorancia fuimos, y el hombre nos dijo ese, nos recibió todo, amable, divino el Señor, y nos explicó, y dice, no, lo que pasa es que cuando llega alguien acá, es porque ya llegan a buscar a alguien. Claro. Ay, qué duro, ¿no? Durísimo. Durísimo. Y te puedo asegurar que conozco historias también de chicos grandes que devuelven todo el amor que les dan. Así que nada se pierde con intentar. Porque hay un periodo de adaptación donde vos podés ver si te llevas bien con el niño o adolescente y demás. Inclusive en la página donde reformaron la ley, están los testimonios de gente que adoptaron chicos grandes. Kiki, cuando puedo buscar una servilleta. Y todo esto de las leyes, los vericuetes y los papeles, termina perjudicando más que a la familia, a ellos, ¿no? A los niños, a los adolescentes. La demora. La demora. La demora que te produce, pues tenés el certificado de reincidencia, después tenés el deudorio alimentario. Y antes había cosas que se podían hacer por internet y otras que no. Sí. Y cosas que demoraban un montón y no llegaban a tiempo. Entonces, y después renovar la carpeta todos los años. Ahora tenés una alerta, por lo que viene en la ley nueva, que te avisa que se te está por vencer. Pero en la época nuestra, no. Tuvimos, gracias a Dios, yo siempre digo que en nuestra historia, gracias, manito. Tuvimos mucha gente que nos ayudó de mil maneras. Dentro de toda la gente que por ahí no es la adecuada para estar en el lugar que está, hay gente que sí. Y que es maravillosa. Una señora del registro de San Francisco que nos llamó, fue y dice, chicos, yo les vi el entusiasmo a ustedes. Y dice, que no hayan renovado la carpeta. Y no habíamos entendido nosotros que había que renovarla en el primer año. Claro. Entonces, fuimos urgentes, renovamos todo, pero así como te digo que hay gente que por ahí no está con muchas ganas de estar donde está, hay gente que sí. Es que vos no lo sabías y no te lo dicen. Ahí es de lo que estamos hablando. O a lo mejor me lo dijo y viste que bueno en el momento que estás ahí, no te toqué. El otro día justo encontré todos los papeles, porque yo guardo todo, de la planilla que habíamos completado y todo. Y en mi historia, un millón de gente maravillosa. Desde mi familia, mis amigos que nos han ayudado, porque todo fue muy rápido, de golpe, no teníamos ropa, no teníamos nada y venían mis amigas con las bolsas de ropa y las cosas y los juguetes y las mochilas. Y la verdad que fue lindo porque lo compartimos con un montón de gente. Ustedes sabían lo que querían, brindar amor, contención, formar una familia. En ese proceso de la guarda, ¿tuviste miedos? Muchos. ¿Cuáles son los principales? Y que no te los den en adopción, que no seas capaz de llevar adelante la maternidad o la paternidad como corresponde. Y nadie viene con un librito bajo el brazo para saber cómo ser mamá o papá. Pero es una responsabilidad como más grande cuando llegan a tu vida de esa manera. Porque tenés que hacer lo mejor posible para que ellos no vuelvan a sufrir o no vuelvan a pasar por una situación fea. Y sin tampoco caer en el error de decir ¡Ay, mi vida, porque son adoptados hay que darle todo más fácil o todo servido! No. No. Para mí son mis hijos. Son mis hijos. No importa cómo vinieron. ¿Cuántas veces te sentaste con Luciano los dos solos después de...? Y se miraron sin decirse nada. Un montón. Sonrieron y lloraron. Y las veces que en el proceso por ahí algo no salía o había que esperar más. Como mi casa no es muy grande. Entonces no hay muchos espacios donde yo pudiera estar sola. Y salía a llorar parecía una loca alrededor de la cuadra. Caminaba y lloraba, caminaba y lloraba. Se volvía y ya estaba... Porque no quería que ellos me vieran a llorar porque tampoco me iban a entender por qué. Por ahí las cosas legales o las cosas que no... No tienen nada que ver con el amor. Uno no las puede solucionar como quiere. O tan rápido como quisiera. Y fueron dos años en guarda. Volviendo a lo que antes estaba contando. Cuando pasan la etapa... Dos años, dos años y algo. A la etapa de pre-adoptabilidad. Y después fueron otros dos años más. Cuando nos llaman y nos preguntan si queríamos ser... Porque teníamos la prioridad, tanto nosotros como en el otro matrimonio, de ser los adoptantes. Si queríamos y si no, ellos iban a pasar a la lista de adopción a nivel nacional en el lugar que correspondiera. Y obviamente que tanto los otros chicos como nosotros dijimos sí, obvio. Y ahí pasaron unos meses más y nos llamaron un día para decirnos que ya está, que ya estaban las partidas de nacimiento y los documentos. Así que en plena pandemia nos enteramos que ya tenían el apellido nuestro. Eso también fue, me imagino, un momento emocionante. Hubo un video que mi marido lo viralizó porque lo mandó al grupo de la Pedana que son 850 monos, donde yo le doy la noticia, sobre todo a Santi, porque Lumi por ahí no entendía mucho. Pero Santi, él hacía mucho que esperaba eso. Y todos los meses preguntaba ¿Cuánto falta mamá para que nos den el documento? Bueno, hijo, le digo, viste que estas cosas son las leyes y qué sé yo. Y entonces cuando nos avisaron yo quise tener la certeza primero porque viste que te dice ya estaría y después le estaría. Entonces, hasta que no nos dijeron vengan que hacemos la foto y hacemos el documento, recién ahí les dije a ellos que íbamos a ir a hacer la foto para el documento. Y está el video porque yo le dije a Luciano filmá cuando yo le doy la noticia a los chicos. Pero después lo subía. Claro, se viralizó. Se viralizó. Pienso que muchas veces, creo que todos, caemos en... ¿Por qué uno? ¿Por qué dos? ¿Por qué tres? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué tomás tal determinación si hay alguien que lo desea tanto? Y caigo en la cuenta que cada historia es completamente diferente. Y por ahí lo estamos charlando y capaz que incurrimos. ¿Por qué? Y bueno, cada cual escuchándose, ¿no? Y yo soy una convencida de que las cosas suceden porque suceden y porque tienen que suceder. Yo no me sentía por ahí, no sé si capaz es la palabra, pero no estaba preparada para tres. Yo me movilizo, mi medio de movilidad es una moto. Solo pensé en dos. Y creo que en el fondo era porque también tenía la oportunidad otra familia de ser. Claro, claro. Por eso viste que... Y lo importante es que se siguen viendo y que siguen manteniendo la relación de hermanos. Y por la situación en sí, Santi y Lumi no se podían separar. Ellos eran como uno solito. Claro. Entonces, surgió. Sí, sí. ¿Y alguna vez sentiste, Ana, capaz que no es muy simpática la pregunta, pero que tuviste que resguardarlos o cuidarlos de alguna actitud en el colegio? Que los niños a veces no lo hacen desde la maldad, pero bueno, a veces de cosas que aprenden en las casas y los padres o, no sé, malos ejemplos, etc. Tuviste que... Sí. Si querés hablar, si no... Sí, sí. De hecho, Santi quiso cambiar de escuela en un momento porque se sintió muy mal por un suceso y bueno, lo respetamos y lo cambiamos. Pero en general, gracias a Dios, salvo uno o dos hechos así, le han tocado unos compañeritos maravillosos. Igual, Luzmila, que ella tiene un pequeño problemita y sus compañeras son divinas, entre ellas la hija del cocinero, que nunca, valga la declaración, nunca ligue nada. Ah, no, mira. No probé nunca nada hecho por el cocinero. Es el momento. Sí, sería el momento. Pero sí, tienen un grupo de compañeritos muy lindos. Y los papás. Y supongo que hay muchas charlas también, ¿no? Sí, yo creo que tienen mucho que ver los padres. Luzmila, las compañeras la llevan, la traen, la acompañan, vienen a casa, ella va a la casa de las otras. La verdad que en mi vida se ensambló todo como si hubiesen nacido desde cero. Fue duro el proceso, sí, fue difícil. Hubo que escuchar o ver muchas cosas, pero yo creo que el resultado salta a la vista. No sabés lo cariñosos que son. Son dos nenes que son maravillosos. Lumi está todo el tiempo buscando en YouTube. No se abro las tablas, pero ella YouTube lo maneja así. Busca videos para mamá. Me dice, mamá, ven y que te voy a hacer llorar. Me dice así. Buena fácil. Santi también. Santi es muy cariñoso por ser varón y tener 14 años. Es muy cariñoso. Y la verdad que yo estoy feliz. Y los que más felices están son mis sobrinos que me padecieron durante muchos años. La tía era un poco pesada y pegajosa. Yo soy muy besuquera, muy cariñosa. Entonces mi sobrino decía, oh, ahí viene la tía. Por fin dice, nos va a dejar de molestar a nosotros. Y bueno, así fue. Ellos pasaron al segundo plano, mi sobrino. Y ahí están mis dos retoños. Me imagino que vos habrás tenido alguna charla con papás adoptivos en la previa. ¿No? Sí, conozco. Tengo gente conocida que han adoptado y demás. Pero fue todo tan rápido. Tan rápido que no te dio tiempo. Tan rápido que no hubo tiempo de... Cuando quisiste preguntar ya tenía a los dos niños. Estábamos firmando y mirando para allá. En la otra oficina estaban los peques. No tuve tiempo de nada. Y si alguno te viene a preguntar, ¿qué le decís? Me encantaría. Yo siempre dije que me encantaría encontrar gente que me ayude a formar un... No sé si un centro o qué, pero algo que pueda abordar la parte humana de la adopción. No la parte legal. La parte legal, vas a un abogado y se solucionó el problema. Que dicho sea de paso, las dos abogadas que me ayudaron en este proceso, una es la que el tribunal les designó para los niños, y la otra es la que elegimos nosotros, que le mando un beso enorme a las dos, Silvana Pucheta y Guglielmone Vero, y a la señora jueza, que es divina. Y alguien que hoy no está en este plano, que fue la responsable, gracias a Dios, de que yo tuviera a mis hijos. Que fue la persona que me vino a buscar para decirme, mirá, necesitamos una familia para estos chicos, que es Marcela Ruata. Y que poco tiempo después, bueno, ya no está más acá. Pero hubo mucha gente, a la cual tengo que agradecerle un millón de cosas. No quiero más nombrar porque me voy a olvidar y me van a decir, ay, a mí no me nombraste. Bueno, sí a mi mamá, y a toda mi familia, y a todas las mamás del mundo, de mamás de lo que sea, de niños, de perritos, de gatitos, de lo que sea, a todas las que se sientan mamás, que tengan un hermoso, un hermoso día a la madre. Que para mí es lo más maravilloso que puede haber. Te agradecemos mucho que vayan a contar esta linda historia de vida que continúa, y que seguramente continúa con mucho aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Nosotros te seguimos con más en la mañana del día de la fecha. Gracias. Gracias.